Buenas compañeros, Saikade hace bastante que no subo ya vídeos, la verdad que he estado bastante ocupado con el tema trabajo y demás, más por la situación del covid que hay ahora, pero bueno, vamos a abrir las superofertas que han puesto, la verdad, y nada, tenía ya unas casi 5000 runas ahorradas, y nada, vamos a ver que nos salen los cristales, vamos a empezar con este del nexo de 5, y nada, esperemos que salga ya algo decente, y a ver si de 6 puedo repetir alguno, y nada, a ver si el siguiente rango 3 ya de 6 estrellas lo tengo, y nada, aquí fácil elección, fantasma, porque cuanto más repetida la tengamos, más poder vamos a ganar, y va, aquí nos queda ya nada para el siguiente de 6, vale, vamos a abrir el de 5, vale, la verdad que me gustaría ahora aquí repetir a uno, si ya podemos abrir otro de 6, y la verdad que me da igual ya lo que salga, a ver, si hiciera suprema o void, la verdad que no les hago el feo, pero es algo ya complicado, bueno, vamos a ver que sale, y nada, vale, de lo mejorcito que podía salir, y nada, iba a decir que a partir de la siguiente super misión, que quedan ya unos 5 días, o así, ya empezaré a volver a subir, de como pasar la super misión en dificultad nobleza, y nada, espero que os sirva. vamos con el primero de 6, espero que no salga ya más morralla para tener ahí sin usar, un colos, no, bueno, prefería esto que drags, porque si no ya lo repetía por 40, a ver, bueno, a ver que nos sale en los del nexo de 6, que viendo como ha ido el primero no me pinta muy bonito, la verdad, no, uff, no me lo voy a pensar, ya que tengo a warlock en rango 3, la verdad que no me esperaba eso, me esperaba algo más roñoso, la verdad, como esto, aquí tenemos un dilema, centinela, que repetido, no sé si merece la pena, y el nuevo halcón, que... bueno, yo creo que tiraré igual por el nuevo halcón, porque lo han dejado bastante bien, y igual lo podría llegar a subir incluso a rango 2, porque... Spiderman no, centinela, creo que la duplica tampoco es nada interesante, y... halcón, yo creo que me va a venir bien, porque con... bueno, con la habilidad de esa pasiva que tiene, que evita que el enemigo active y des... bueno, las destrezas estas defensivas y ofensivas, diría, te va a ayudar bastante para según que nodo o misión, yo creo que puede ir bien, y nada, está subiendo yo el de 5, lo tengo en rango 3 y creo que me voy a decidir por él, porque Spiderman no, centinela... creo que cargaba antes las cargas hasta llegar a 100, la descargaba antes, porque según que hacía el enemigo... según que hacía el enemigo, creo que era tirando super attack, que es algo así, le iba descargando, pero... creo que sí, que me voy a quedar con halcón, sí, porque pues ya no, no, estoy dudando, ¿eh? entre centinela y halcón, pero... quiero que me vaya a tirar más halcón, ya que centinela no lo uso, y... igual... halcón lo voy a usar algo más, no lo sé, pero yo diría que sí, y nada, espero que me dejéis luego en los comentarios si creéis que he hecho bien eligiendo halcón, o vosotros que hubierais escogido, porque... yo al menos a mi punto de vista lo veo... lo veo la mejor opción, y nada, aquí Warlock, que la verdad que tenía mucha suerte ahí, y... me quedaba por abrir... así... aquí necesito, pues, la verdad que me iría muy bien para Aegon, a ver, de golpe, que sale... no... en serio... me ha salido de todo menos hábil, que bien... bueno... le daremos unos... juntos a Warlock, y nada, ya no tengo más cristales para abrir... y aquí tampoco... y nada, compañeros, espero que os haya gustado, y nada, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!